Leonel Messi, Erling Haaland y Kevin De Bruyne fueron nominados por la UEFA a mejor jugador de la temporada 2022-2023. El atacante noruego y el mediocampista belga ganaron el triplete con el Manchester City, mientras el futbolista argentino conquistó la Ligue 1 con el PSG, pero también se tomará en cuenta el rendimiento con la selección nacional, donde por supuesto el astro argentino se consagró campeón del mundo en la Copa del Mundo de Qatar. A pesar de ya estar en el Inter Miami, podría quedarse con el galardón. ¿Quién ganará el premio para ti? De acuerdo con medios italianos, directivos de los clubes de Arabia Saudita mandarán una solicitud a la UEFA para que un equipo de dicho país pueda competir en la Champions League. El conjunto árabe disputaría la máxima competición de clubes europeos a partir del 2024, edición donde habrá un nuevo formato de competencia. Ahora nos vamos a la Europa League, donde Gerardo Orteaga y el Genk quedaron eliminados en la tercera ronda de dicha competencia, tras perder 2-1 en el marcador ante el Olympiacos de Grecia. El lateral mexicano no tuvo minutos en el partido de vuelta, donde el conjunto belga empató 1-1. Ahora el equipo del futbolista azteca tendrá que buscar un boleto a la UEFA Europa Conference League. El guardameta marroquí Yacin Bono se convirtió en nuevo jugador del Jalgilal, donde será compañero de Neymar, Bilinkovitsavic, Malcom, Rubén Neves y Koulibaly. El conjunto árabe pagó 21 millones de euros al Sevilla para adquirir al portero de 32 años de edad, quien recientemente brilló en la Copa del Mundo de Qatar. El arquero marroquí apenas había sido titular en la Supercopa de Europa, pero decidió dejar el fútbol europeo en el mejor momento de su carrera. Por último, pero no menos importante, hoy se reanuda la apertura 2023 de la Liga MX, con cuatro partidos muy interesantes. En el primero de ellos, a partir de las 19 horas con seis minutos, León recibirá al Mazatlán en el nuevo camp. Mientras a las nueve tendremos triple cartelera, donde el Guadalajara de Betko Paunovic visitará a los Barbos de Juárez en un auténtico partidazo, donde ambos clubes se mantienen invictos en este inicio de la Liga MX. Por otra parte, los Pumas en casa recibirán a los Diablos Rojos del Toluca, que vienen de hacer una buena League Cup, mientras la Franja del Puebla se medirá en el Cuauhtémoc ante el Atlético de San Luis. Después del papelón en la League Cup, los equipos mexicanos buscarán darle una alegría a su misión, que dejaron completamente abandonada por más de un mes. En este inicio ya reanudación de la Liga MX, para ti, ¿quién podrá recuperar el camino? Por supuesto, para esta y más información, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, porque juntos somos la reta.